El deseo de esta mujer Fue allí. Solo concedió el deseo de esta mujer. Por fe. Leamos ahora en el capítulo 17, también de Mateo, el versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora, reprendiendo al demonio. Y el demonio se tiene que ir. Ante Jesús no había demonio que se resistiera. Avancemos hasta el evangelio de Marcos, que viene justo después de Mateo. Leamos en el capítulo 3, versículos del 13 al 15. Jesús les concedió a sus doce discípulos la facultad de sanar y echar fuera demonios. En ningún momento vais a ver que les dio un libro, les dio agua bendita, ni les dio nada parecido a eso. Y ellos lo hicieron. Y el libro de los hechos de los apóstoles también nos hace referencia a eso. Y Jesús incluso ya se había ido. Aunque también en los momentos que ellos son enviados, consiguen sacar demonios. Y se maravillan ellos de eso. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. La famosa María Magdalena, que le había secado los pies a Jesús con sus cabellos. De la que el mundo de la masonería y demás dicen que se fue con Jesús, fue su esposa y luego tuvieron hijos, etcétera, etcétera. Todas esas burradas enormes para apartar totalmente de la palabra de Dios. Jesús había conseguido sacarle siete demonios. Ahora vayamos hasta el Evangelio de Lucas, que viene después de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 33 al 37. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y esto lo estaba diciendo un demonio. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús, una vez más, unas palabras contra un demonio y se acabó, sin más. Versículo 41 también nos dice, También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Y Jesús no quería que la gente los siguiera por los milagros, sino por su enseñanza, para que se transformaran sus corazones y no solo quedaran prendados de un espectáculo. Los demonios es lo que pretendían. Pero ya veis, dice que salían demonios de unos pocos o de uno, de muchos. Capítulo 8 también de Lucas, versículos del 26 al 39. Ya veis en qué lugares les gusta estar a los demonios, que llevan a esta gente, precisamente al reino de los muertos. Claro, la muerte de qué viene, sino del poder del diablo. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Era el demonio que hablaba a través de ese señor. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios se habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Claro, y uno piensa, huirían de terror, pero dirían, ¡Oh, pero Jesús lo ha sacado, qué bien! Dijeron esto. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Dijeron, ¡Qué alegría! ¡Le has sacado a los demonios! ¡Te vamos a seguir porque tú eres el Mesías! No, vete de aquí porque nos vas a arruinar, porque nos has mandado todo el hato de cerdos a la muerte. Y ese es nuestro negocio. Cuando ya se sabía que el pueblo judío no podía participar de estas cosas. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y esa fue su reacción. ¡Qué pena! Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, ¡Vuélvete a tu casa! Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. De todos los que habían, sólo se quedó el que había sido beneficiado por el milagro de Jesús. Todo el resto le dijeron que se largara. Ya veis la reacción de Jesús. Al menos había valido la pena lo que había hecho. Y vamos a finalizar con el capítulo 11 de Lucas y versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Ya veis qué cosas, ¿eh? Qué cosas. ¿Habéis visto aquí los rituales que utiliza Jesús? Su palabra. Nada más que eso. Por eso, a cualquier persona que esté viendo esta conferencia, que le quede claro, que si siente que quiere ser liberada del poder de los demonios, no acuda a los exorcistas del catolicismo. No, sino que acuda a los hombres de Dios, a los pastores, que realmente sigan los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Porque son los que lo pueden ayudar. Ya habéis visto que en los tiempos de Jesús eso era algo bastante habitual, ¿eh? ¿Sabéis? Ahora la ciencia dice que esto, bah, eran enfermedades mentales y ya está. Jesús no estaba sanando sólo enfermedades, que las sanaba. Porque habla también de lunáticos, ¿eh? Enfermedades psíquicas. Sino que habla específicamente de demonios y de diálogo con los demonios. Ya veis si el demonio existe o no existe. Y todos los ángeles que le secundaron en su rebelión. Y hay de distintas categorías, de distintos poderes. Recordemos que Jesús dijo que algunos sólo salían con oración y hay uno, porque los sus discípulos no habían podido sacar ciertos demonios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros deberemos hacer lo mismo. ¿Sabéis? Elena White describe los momentos finales de la historia de la humanidad, en la cual el pueblo de Dios va a recibir más fuerza, con más fuerza, el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Porque esto será necesario hacerlo. Y ya estáis viendo, con estos testimonios que estamos mostrando, que realmente el poder de Satanás está acampando por sus anchas. Y el pueblo de Dios deberá hacer algo para las personas que quieran ser liberadas también. Por tanto, consagrémonos a Dios, porque falta nos va a hacer y mucha, y mucha. Hay muchas personas que necesitan del Señor. Pues bien, hasta aquí la conferencia de hoy. Y sobre todo recordad que en Jesús hay salvación. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.